Tengo 80 o 70 Ya perdí la cuenta Pero sigo tan bella como la cenicienta Perdona si me siento un poquito flatulenta Uy No tengo demencia cenil Hoy me chifló un albañil Pero con estas cataratas ya no veo que estén baratas De toda mi familia yo soy el pilar Cuando están de payasos apago mi auricular Soy viejita Hazte y para allá Soy viejita Déjenme pasar Soy viejita Sácate a volar Ahí te voy, ahí te voy Soy viejita Hazte y para allá Soy viejita Déjame pasar Soy viejita Sácate a volar Ahí te voy, ahí te voy Ya no me presionen, estoy jubilada Y si sigues tocando te mando a la ch***ada Si quieres que te ponga en mi testamento Tendrás que untarme un poquito de un cuento Nunca pongo peros ni pierdo el estilo Me conocen en las calles y en todo el asilo Si tú también crees que no estoy a la moda Tengo un blog de macrame y doy clases de yoga Soy viejita Hazte y para allá Soy viejita Sácate a volar Soy viejita Déjenme pasar Ahí te voy, ahí te voy Soy viejita Hazte y para allá Soy viejita Déjenme pasar Soy viejita Sácate a volar Ahí te voy, ahí te voy Bailo reggaetón Y danzo balada Disfruto de los cheques de jubilada Lavo mi ropa con un buen de Ariel Y me echo una botella de crema en la piel En esta ciudad solo caben cinco abuelas Somos del barrio Estamos chimuelas Si pisas mis hortencias te mando urgencias Chaca chaca pum Chaca chaca pao Somos viejitas No somos androides A cualquiera le da artritis reumatoide Me senté muy sola y me compré un loro Les voy a compartir un poco de mi tesoro Ya casi empieza nuestra telenovela Súbele, súbele Le meto candela A mi edad a la muerte yo no le tengo miedo Y ya me compré mi ataú de terciopelo Me gusta nadar hasta hacerme pasita Porque soy, soy, soy viejita Soy viejita Hazte y para allá Soy viejita Perdón, yo me perdí acá Soy viejita Sácate a volar Ahí te voy, ahí te voy Soy viejita Déjenme pasar Soy viejita Soy viejita Chaca chaca pum Chaca chaca pao Chaca chaca pum Chaca chaca pao Chaca 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 pob